En esta vida, Santísima Virgen de Guadalupe, te pedimos humildemente que hoy y siempre nos permita regresar a nuestros hogares sanos y salvos, a los señores jinetes, a los amigos ganaderos, a los caporales, a los amigos, los sucesores, a todo su staff técnico, y a todos y cada uno de ustedes, que su regreso a casa sea grato y placentero. Señor, los jinetes de este gran jaripeo, no te pedimos favores especiales, solamente te imploramos los desvalor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde rendamos la vida. Señor, tú que fuiste jinetes de la apocalipsis en esta vida, vida que tú quieras que viváramos, con el único fin de ganarnos el mal de cada día y de divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que ha llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con toddy fuera se afloque. Se llama Camarón y ahí está, es Enrique, el hombre Amaochi, señor, y Enrique, los castigas de los dos cielos, a este Camarón, Enrique se va, Enrique está con suelo, Enrique, Enrique se mueve al suelo. ¡Eso amigo, la primera jugada con el pecho! ¡Eso! ¡Reque contra el chichote de troma! ¡Cierro! ¡Ahí está Reque, se me mueve al chichote! ¡Eso amigo, la primera jugada con el pecho! ¡Eso está viniendo, le está centrando, ¡Mierro! 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 Ahí está, se llama el perro, y este es el perro, ¡Eso es el perro! ¡En este perro, se va en el perro, en el perro, ¡Eso es el perro! ¡Agua, agua, agua, tengo! ¡Ahí está la paz en el perro, eh! ¡Me entebá, el perro, Hero! ¡La cumpla, Confa, de Paul... ¡Eso es el perro, que regresea! ¡Lo trae, colgado! ¡Dármenos! ¡Eso es el perro, mi으로! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Ay, mamacita! ¡Licuadora con otro ya más un minuto! ¡Cierro! ¡Ahí está la licuadora de Moreno! ¡Se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡Licuadora! ¡Agua, licuadora! ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Licuadora! ¡Vaya, vaya, gente! ¡Vamos para la mirada vista! ¡Todo con la mirada que abandame se pone la suya de cierro! ¡Ahí está este ángel de plata! ¡Este ángel de plata! ¡Está dominando este grano de oro! ¡Este señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!